Estamos de regreso con más noticias, iniciamos ya esta última hora de información, 11 de la mañana con 2 minutos. Vamos a iniciar esta emisión matutina de TN23 y a continuación le presentamos nuestros titulares. Muy bien, vamos a iniciar esta emisión matutina de TN23 con un video revelador porque se muestra específicamente cómo ocurrió un accidente de tránsito en horas de esta mañana en la calzada Raúl Aguilar Batres. Estas imágenes impresionantes ya se vuelven virales por medio de redes sociales y muestran cómo ocurrió esta verdadera tragedia. Una mujer estaba descendiendo de la pasarela cuando fue impactada por este autobús que pierde completamente el control y estuvo a punto también de chocar con otros vehículos que estaban sobre la marcha en esta carretera, específicamente en la 51 calle de la zona 12 de Villanueva. Las personas se reportaron este hecho de tránsito, rápidamente llegaron los bomberos para poder atender esta emergencia, sin embargo, ya nada se pudo hacer por esta mujer que quedó prácticamente prensada entre el muro y los hierros retorcidos de este vehículo que, como se observa, se conducía a excesiva velocidad en esta vuelta. Vea cómo de repente acelera, pierde completamente el control e impacta sobre esta pasarela. Así que estas son las imágenes reveladoras de cómo sucedió este accidente de tránsito en horas de esta mañana. Específicamente, el oficial Omar Valle en su momento también mencionaba que bomberos municipales dieron a conocer esta emergencia y trasladaron a varias unidades para poder atender tanto a la mujer que se encontraba al final de esta pasarela como también a las personas que se encontraban a bordo de esta unidad. Según lo que indican, lamentablemente, debajo del tren delantero del autobús, encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer, quien falleció por politraumatismo, ya que había sido atropellada, dijo Valle, a los equipos periodísticos. Como le reportamos al inicio de nuestra emisión, la víctima hasta el momento no fue identificada debido a que estaba a la espera ya de elementos del Ministerio Público y Policía Nacional Civil y, sin embargo, los destrozos y sobre todo el gran susto que se llevó el conductor de esta unidad que ahora tendrá que enfrentar a la justicia debido a esta maniobra que puso en riesgo la vida de los pasajeros y cobró la vida de una mujer de aproximadamente 45 años, según lo que indican, de manera preliminar. También el vocero agregó que los paramédicos del Casco Rojo atendieron al conductor del bus, quien aseguró que el accidente se produjo por una falla en el sistema de frenos, pero serán las autoridades encargadas de investigar qué fue lo que ocurrió específicamente en ese punto, sin embargo, ya inician con las investigaciones por parte de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Espere más adelante una actualización informativa en torno a este tema.